En este video seguiremos observando la vida de nuestro hámster domesticado Stefan casi en la naturaleza, plantar semillas de guisantes en el suelo para que tenga acceso a brotes frescos y también mirar la grabación de un video nocturno en el hamsterium. Nuestro Stefan ha desarrollado un reflejo interesante. Cuando quiere morder, este nos muerde los dedos. Y mientras no hemos plantado semillas de planta, le hemos dado de comer un trozo de una ordinaria noez. Está lleno de proteínas y grasas, lo que le dará mucha energía. Aunque a veces comería musgo o encontraría un trozo de abeto, por ejemplo. También los hámsteres pueden llenarse la mejilla con comida y luego comienzan a masticarlo cuando tienen mucha hambre. Cuando su boca está llena y es hora de dormir, Stefan corre rápidamente a su agujero y se prepara para la cama. Pero Stefan ha evolucionado y ahora ha aprendido a cerrar la entrada de su agujero para que nadie lo atrape y probablemente para que otros sonidos no lo molesten. ¿Ves cómo rastrilla arcilla aquí con sus patas traseras? Y por una buena razón, porque en este momento en la parte superior a menudo limpiamos para mantener el hamsterium en condiciones muy decentes. Además, mientras Stefan duerme, decidimos plantar semillas de guisante encima. Son grandes y por lo tanto las plantas en sí también deberían ser más viables. Para que las semillas broten más rápido, las remojamos en agua antes de plantarlas. Las plantaremos aquí en este rincón. Stefan no visita este lugar muy a menudo por lo que las plantas tendrán una mejor oportunidad de crecer aquí. Hacemos unos agujeros con un bolígrafo y ponemos un guisante en cada uno de ellos. Para la prueba plantamos cuatro piezas. Además, ponemos una planta más junto a la ventana de la cabaña. También estamos planeando plantar toda el área del hamsterium. Regamos bien nuestras plantas y esperamos a que broten. Los hamsters salvajes probablemente beben agua de hojas como esta que acumulan gotas de lluvia sobre ellas. Pero decidimos hacerle la vida un poco más fácil a Stefan en este sentido y pusimos dentro un pequeño bebedero con un pequeño globo incorporado en la punta donde puedes tocarlo y entonces el agua comenzará a fluir. Si hubiéramos sabido que este bebedor casi hace que Stefan se escape. Leí en internet que a algunos hámsteres les gusta comer insectos porque son muy nutritivos. Fuimos a una tienda de mascotas y compramos estos gusanos para comida de mascotas. Para entonces Stefan ya se había despertado y quería volver a comer. Le ofrecimos un gusano y este lo probó, pero entonces no volvió a comer. Stefan, ¿cuál es el problema? ¿Perdimos nuestro dinero en gusanos? Bueno, ¿qué debemos hacer? No queremos que se desperdicie. Kuki, sigue adelante y cómete el gusano. Entonces solo tómalo y mastícalo. No, no juegues. Es tu comida y tienes que comerla. Y luego Kuki se da cuenta de la desesperanza de la situación y entonces se come el gusano. Muy bien hecho, Kuki. Si no fuera por ti probablemente tendría que comerme el gusano yo mismo. Así es como funciona el entendimiento mutuo y la amistad. Para mantener saludable a Stefan debemos alimentarlo con alimentos de calidad y para obtener alimentos realmente buenos deben prepararlos ustedes mismos. Los hámsteres no deben comer verduras crudas, por eso cortamos zanahorias en rodajas finas y las dejamos en una bandeja durante dos días. Las zanahorias se secaron y quedaron crujientes chips de zanahoria. Por lo tanto, al seleccionar varios vegetales y granos, armamos un paquete seco para el hámster. Fue muy interesante para él correr por el territorio y buscar sorpresas. Pero había un problema. Stefan al masticar la comida inevitablemente deja caer algunos pedazos al suelo donde puede enmuecerse y Stefan puede enfermarse. No podemos cambiar el suelo cada vez como hace Rin en una jaula. Así que encontramos una solución. Hay pequeños insectos en el mercado que sirven como un ejército de limpiadores y su tarea es encontrar y comer las partículas de comida y otra basura dentro de nuestro terrario. Simplemente tomamos una parte de esta tierra en la caja junto con los insectos y la ponemos en el hamsterium cerca del lugar de plantación de guisantes. Esperamos que se adapten y ayuden a mantener el orden de nuestro terrario. Después de un tiempo, las semillas de guisantes comenzaron a germinar y es bueno que Stefan estuviera durmiendo en ese momento. De lo contrario podría haberse los comido antes de que crecieran. Pero por si acaso los hemos cubierto con estas tapas protectoras. Por cierto, nuestro héroe está despierto. Como preguntándonos qué está pasando aquí. Peinamos un poco a nuestro caballero y entonces se fue a explorar nuevos objetos en su casa. Se dio cuenta de algunos guisantes, pero se dio cuenta de que no podía pasar por la tapa y luego se paró sobre sus patas traseras como si nos estuviera rogando, por favor quita la tapa que tengo mucha hambre. Pero en ese momento notamos una red en nuestro abeto y había una pequeña araña adentro. ¡Hurra! Ahora Stefan tiene un amigo en su hamsterium. Lo llamaremos Alex la araña. Pero Stefan se mete en la telaraña y entonces se la come junto con su nuevo amigo. ¡Dios, pobre Alex! Eres un maestro de la amabilidad, Stefan. Los brotes son lo suficientemente grandes ahora que podemos quitar la protección y dejar que Stefan pruebe las hierbas frescas. Stefan, sal a comer. Se acerca con cuidado a las plantas y mordisquea la cabeza de la más pequeña. Luego prueba la segunda y la tercera. Parece que le gusta. ¡Oye, Stefan! No desperdices comida. Masticaste el cuello del guisante y lo dejaste allí. Pero eso es solo el comienzo y luego Stefan fue a tomar un descanso. Y entonces configuramos la cámara como prometimos y dejamos a Stefan solo. Y ahora veamos qué ha estado haciendo toda la noche mientras dormíamos. Entonces alrededor de la 1 a.m. Stefan sale de su cabaña y probablemente instintivamente busca depredadores. Hay un guisante que crece junto a la ventana del cual mastica el tallo y se dirige hacia los otros guisantes. Pero en un momento dado algo lo asusta y sale corriendo hacia su cabaña. Más tarde comprendimos que es una especie de pasatiempo suyo asustarse de cosas incomprensibles y escaparse a la cabaña. Luego decide que una entrada a la cabina no es suficiente para él y entonces hace otra. Pero primero debe comer un pequeño refrigerio de guisantes. Con bocadillos tan cortos se comió todos los guisantes y por la mañana la planta se había ido. Pero no se detiene ahí. Decide hacer un tercer pasaje secreto, cuya salida estará bajo la alfombra del musgo. Pero esto no le basta y entonces el minero hace la cuarta puerta. Después de eso decide entonces cavar la tierra. Me parece que cavan la tierra no solo para hacer algunos agujeros, sino también para encontrar algunas semillas o raíces sobrosas de algunas plantas. Ahora Estefan ha decidido luchar con una hoja de roble y hábilmente la arroja sobre su cadera. Luego nuestro héroe comienza a comerse el árbol cerca de la cabaña y entonces luego intenta subirlo. Vaya, no sabía que los hámsters podrían trepar los árboles. Oye Estefan, no rompas el árbol. ¿Qué haces tú allí? Pero las payasadas no acabaron allí. Estefan sacó a relucir su talento para escalar y entonces empezó a escalar al bebedor. No fue muy bueno al principio y entonces cayó sobre el musgo blando. Pero en algunos momentos desapareció del marco y según todas las apariencias logró llegar a la parte superior de la barricada y podrá escalarlo y escapar siquiera. Pero aparentemente tenía miedo de dejar el acogedor hamsterium y nunca se atrevió a cruzar finalmente la cerca. Más tarde estuvo corriendo por el hamsterium haciendo sus negocios durante mucho tiempo y por la mañana se acordó de las plantas de guisante de las que a esa hora solo quedaban tocones. Pero teniendo hambre decidió hacerse con estos restos de lujo. Aunque como le gustan tanto decidimos semrarlas en todo el hamsterium para que las arvejas crezcan en todas partes. Lo principal es que no le salgan los gases porque luego se le puede caer el agujero. Pero este es el tema del próximo video y un Estefan cansado se va a su cueva a dormir después de una noche dura. Dale me gusta a este video si te gustó y suscríbete a nuestro canal.